Encima tengo el poder que me lo dio San Miguel Te tengo pisado, te tengo aplastado bajo las plantas de mis pies No me entra brujería, ¡tacogío! Olví de nuevo, César Donán Tú me tiraste un guanguá, pero nada me cayó Eso es para que tú veas, que el diablo no fue con Dios Yo porto todos los santos, San Santiago y San Elías Por eso a mí no me cae, nada de lo que me tira En la puerta de mi casa, me tiraste tres monedas Pero ninguna cojín, yo soy como la guinea Otra paz que tú me pongas, a mí no me va a coger Porque porto los poderes, pa' mi enemigo vencer Tú siempre me tiras, a mí no me cae Tú siempre me tiras, a mí no me cae Tú siempre me tiras, a mí no me cae De mí siempre viví hablando, inventándote mentiras Porque tú no pegas una, por eso me tiene envidia Otra paz que tú me pongas, a mí no me va a coger Porque porto los poderes, pa' mi enemigo vencer En la puerta de mi casa, me tiraste tres monedas Pero ninguna cojín, yo soy como la guinea Tú siempre me tiras, a mí no me cae Tú me tiras, no me cae, no me entra Tú siempre me tiras, a mí no me cae Tú siempre me tiras, a mí no me cae El que me quiera hacer daño, a mí no me cae Porque yo siempre camino con San Ramón Y Santa Rita, yo soy César Durán De mí siempre sigue hablando, inventándote mentiras Porque tú no pegas una, por eso me tiene envidia Yo porto a todos los santos, San Santiago y San Elía Por eso a mí no me cae, nada de lo que me tira Todo lo que tengo es mío, trabajando lo gané Y tú siempre sigue en mala, por tirano y mala fe Con trampas que tú me pongas, a mí no me va a coger Porque porto los poderes, pa' mi enemigo vencer Tú siempre me tiras, a mí no me cae Tú me tiras, no me cae, no me entra Tú siempre me tiras, a mí no me cae Tú siempre me tiras, a mí no me caes Tú siempre me tiras, a mí no me caes Tú me tiras, no me caes, no me entras Tú siempre me tiras, a mí no me caes Tú siempre me tiras, a mí no me caes Tú siempre me tiras, a mí no me caes Tú siempre me tiras, a mí no me caes Tú siempre me tiras A mí no me caes